un saludo a todos sean bienvenidos a este canal y a un nuevo vídeo tutorial para los usuarios de linux específicamente debian o las distribuciones basadas o derivadas de esta como por ejemplo ubuntu linux min mx que es la que estoy usando en este momento entre muchas más si te sucede que tienes una conexión a internet limitada muy lenta o careces de la misma como en mi caso de seguro sabrás que instalar paquetes librerías útiles suele ser algo tedioso debian tiene disponible una versión completa aparte del sistema operativo contiene muchas librerías aplicaciones juegos etcétera en un juego de tres divididos en esta ocasión haremos uso de las imágenes de disco por lo que aprenderás cómo agregar las imágenes isos de debian a los repositorios estas imágenes puede que las actualicen cada cierto tiempo digamos que grabarlas en un disco o dvd físico en cierto modo sería un gasto innecesario de material podemos descargar las desde su página oficial en la descripción del vídeo estaré dejando el enlace oficial estas descargas se pueden hacer de forma directa o a través de descargas p2p torrent y luego puedes seleccionar la versión que desees en mi caso usaré la de amd64 al pulsar clic en alguna de estas versiones que aparecerán los archivos isos o torrent para descargar sin más preámbulo comencemos ya teniendo las imágenes iso descargadas como estas que tengo acá vamos a proceder a crear los siguientes directorios en barra mnt también puede ser en cualquier directorio es indiferente con el comando mkdir una llamada isos donde agregaré las imágenes y otras llamadas dvd1 dvd2 y dvd3 que es donde se van a montar también pudiésemos crear las carpetas usando el navegador de archivos pero es necesario abrirlo como súper usuario ok voy a minimizar esta consola y abrir una nueva para que el navegador se mantenga abierto lo segundo que vamos a hacer es copiar o mover las imágenes iso al directorio barra mnt barra isos ahora me voy a posicionar en la carpeta donde tengo los archivos los podemos copiar con el comando cp o mover con el comando mb esta es la que voy a realizar agregamos todos los archivos hacia el directorio que hemos creado barra mnt barra isos disculpen hay que hacerlo como súper usuario agregamos al principio sudo y listo como ven las imágenes ya están donde queremos muy bien voy a limpiar la consola para el tercer paso vamos a editar el archivo fstat ubicado en el directorio barra etc acá he abierto un archivo con varias líneas que vamos a agregar se lo dejaré en un archivo pdf o en hype.blog seleccionamos estas tres líneas la vamos a copiar estas líneas nos servirán de ayuda para montar las imágenes automáticamente cada vez que se inicia el sistema podemos editarlo haciendo uso de featherpad mousepad edit nano cual que desees en mi caso usaré featherpad debemos abrir este archivo como súper usuario muy bien se nos abre el archivo fs tab pegamos las líneas seleccionadas agregaré un comentario para identificar imágenes iso ok en estas líneas debemos fijarnos de escribir el directorio y el nombre del archivo correctamente si se fijan en la línea que he pegado hay algo diferente lo único es que en vez de un 2 va un 4 así que lo editaré en cada uno estas otras líneas se refieren a donde se van a montar las imágenes iso directorios que creamos en el primer paso guardamos y cerramos cuarto ahora vamos a modificar el archivo de repositorios que está ubicado en barra etc barra apt barra sources punto list en este caso linux mx crea varios archivos de fuentes ubicados en el directorio que aquí mencionan si estuviéramos en debian sin mal no recuerdo ubuntu y entre otras sólo usan este archivo pero aparecería de esta forma ok pero como estoy usando linux mx me voy a dirigir al directorio que indica aquí vemos todos los archivos de fuentes como en mi caso no tengo internet voy a proceder a comentar todos los repositorios por ejemplo si abrimos este antics punto lx podemos notar que hay una línea no comentada esta la procedo a comentar agregando el símbolo numeral luego agregaré una nota por ejemplo de comentar como un indicativo por si en algún momento logró obtener alguna conexión internet y quiero volver todo a la normalidad y así haré con cada uno de estos archivos ok ahora sí para este cuarto punto vamos a copiar estas tres líneas vamos a abrir por ejemplo el archivo debian stable updates punto lx creo que con cualquiera funcionaría pero voy a abrir este y pegamos en esta parte estamos indicando que el repositorio lo va a tomar de este directorio que sería el correspondiente a las imágenes iso que ya estarán montadas y este otro trusted igual yes nos indica que es una fuente confiable de lo contrario nos dará conflictos y no podremos utilizarlo vamos a guardar y cerramos ya vamos por el quinto paso acá simplemente vamos a montar las imágenes iso con el comando sudo mount menos a prácticamente esto quiere decir montar todo sexto ahora vamos a realizar un update y aprobar escribimos el comando sudo apt-get update y él va a actualizar los repositorios podremos notar en los mensajes que lo está tomando de los directorios creados en barra mnt para cada una de las imágenes iso ya montadas esta parte que aparece aquí realmente no importa mucho se refiere a paquetes no compatibles con las versiones de 64 bits como ven el sistema ahora muestra un mensaje que tengo 173 actualizaciones pendientes podemos hacer uso tranquilamente del comando sudo apt-get-outgrade pulsamos s para indicar que si queremos instalar y lo dejaremos hasta que termine esto actualizará librerías aplicaciones etcétera que tengamos instaladas en mi caso tardó unos 5 minutos aproximadamente en culminar vamos a probar ahora con el comando sudo apt-get-this-upgrade tardó aproximadamente un minuto y 35 segundos este no lo recomiendo mucho prácticamente me modificó o actualizó las versiones del wine a la que está en los repositorios y era una versión anterior así que recomiendo no lo uses sólo si actualizar los repositorios haciendo uso de las fuentes web ya con esto culminamos así que puedes instalar las aplicaciones que quieras que se encuentren de este conjunto de imágenes por ejemplo voy a probar instalando algo que no tengo en mi sistema puede ser g-edited y como ven ya quedó instalado podemos abrir por ejemplo synaptive y lograremos visualizar todas las librerías aplicaciones etcétera que tenemos disponible para instalar conclusión tal vez parezcan muchos pasos pero la verdad no es difícil de hacer y te servirá de mucha ayuda como comenté al principio si tienes problemas con la conectividad a internet espero esta información te sirva de mucha ayuda como a mí y si te ha gustado regálame un like comparte este vídeo a personas que sepa que puede servirle la información recuerda que puedes realizar preguntas sugerencias o lo que quieras abajo en los comentarios y suscribirte si lo deseas ya que estaré subiendo más contenido a este canal dios le bendiga hasta la próxima y